Algo que yo escribo en mi segundo libro es lo siguiente, mucha gente dice, si el diablo se me pone al frente yo lo derribo, yo soy un hombre de propósito, tengo la unción del Espíritu Santo y el diablo por atrás riéndose y diciendo, mire a este queriendo pelear con su enemigo cuando todavía con su propio hermano tiene pleito, alaba a Dios si puede que hasta ahora, tú no puedes pelear contra el diablo que es tu enemigo cuando todavía sigues peleando contra tu hermano que es tu mejor amigo En otras palabras tienes que hacer la paz con tu amigo y decirle vamos a derribar al diablo porque al diablo no se derriba a uno, lo derriba a la iglesia, alaba a Dios si puede Y hablo en mi segundo libro de guerra espiritual, guerra en los aires y tengo un subtítulo que se llama el ayuno en otra dimensión porque hay un nivel de ayuno que no tiene que ver con usted no comer Porque usted sabe la gente en esta vida que pasan procesos y que no comen todo el día, eso no quiere decir que están en ayuno porque el ayuno se hace con propósito El ayuno siempre tiene que llevar un propósito, el ayuno nunca se hace por ayunar, no el ayuno tiene que traer un propósito y cuál es el propósito Número uno se tiene que ayunar por protección divina y cobertura de los cielos, número dos se tiene que ayunar para que Dios nos defienda en medio de la batalla Se tiene que ayunar para que Dios traiga las almas, para que el diablo suelte las almas, se tiene que ayunar para que haya un rompimiento en nuestra congregación, en nuestra vida espiritual Cuando tú ayunas desaparece tu carne ¿Qué dice la Biblia? que los demonios buscan un cuerpo para que, para que, entonces si tú desapareces que cuerpo van a encontrar ellos Dos o tres lo entendieron nada más, en otras palabras cuando tú ayunas tú estás cerrándole la puerta a los demonios Cuando los demonios saben de un hombre y una mujer que ayuna ellos dicen aquí no hay carne para habitar Porque lo único que ellos están buscando es carne, más Dios busca adoradores que le adoren en la carne, que le adoren en el espíritu, que le adoren en espíritu y en verdad Alguien lo esté entendiendo, vamos a decirle que está a tu lado, desaparece para que los demonios no te encuentren Vamos desaparece para que los demonios no te encuentren, quizá hay un demonio de miseria que te está buscando Quizá hay un demonio de envidia que te está buscando, quizá hay un demonio de orgullo que te está buscando Quizá hay un demonio de chisme y de crítica que te está buscando pero no te encuentras porque tu carne desapareció Cuando te fuiste en ayuno y oración Tu carne desapareció Jesús Di conmigo desaparece Queremos tu gloria Queremos tu unción Queremos tu presencia Que inundes la tierra con tu amor Queremos tu gloria Queremos tu unción Queremos tu presencia Que inundes la tierra con tu amor Vamos a provocar Un avivamiento Vamos a provocar Un avivamiento ¿Cuántos creen que lo que hace falta en nuestras manos En la mano de Dios sobra? Cierre sus ojos Amantísimo Dios Todopoderoso Te presentamos en esta hora Nuestros diezmos Nuestras ofrendas Nuestras primicias Creemos Señor amado Que viene un poderoso despertar Sobre nuestra finanza Creemos que viene protección divina Sobre nuestros hijos Sobre nuestra familia Sobre nuestro trabajo Creemos que todo lo que plantamos Lo vamos a cosechar al ciento por uno Y en el nombre de Jesús Cualquier ave de rapiña Cualquier demonio Que quiera arrebatar los frutos Que hemos de cosechar Los reprendemos en el nombre de Jesús Y cancelamos toda miseria del diablo Cancelamos toda pobreza Cancelamos toda mediocridad Cancelamos todo espíritu Que venga en contra de la bendición Que tú has diseñado Para nuestra vida Y declaro a mis hermanos Bendecidos en victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, amén y amén Dele ese aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señor Gloria a Dios Bien, nosotros hoy Pues estamos cerrando un ciclo De ayuno Los 21 días de ayuno Que hemos puesto Sobre la congregación Hoy cerramos un ciclo Y creemos que el ayuno Trae un despertar Muy sobrenatural Sobre nuestra vida espiritual ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Por lo tanto quiero establecer Una palabra basado en dos principios El ayuno Y lo que son las primicias De eso voy a hablar hoy De las primicias y el ayuno Por cierto voy a tocar Algunos puntos poderosos Acerca del segundo libro Que escribí Que ya pues en marzo Será nuestro lanzamiento Poderoso en Pua Church Pero quiero basarme En lo que es el ayuno ¿Por qué el ayuno Es tan poderoso? ¿Por qué a través del ayuno Podemos ver la mano poderosa De Dios? ¿Por qué a través del ayuno Podemos ver manifiesto El milagro? ¿Por qué a través del ayuno Podemos ver la protección divina De parte de Dios? De hecho el ayuno Quizá podamos decir Que no es algo obligatorio Pero podemos aplicarlo Ya que en Jesús Lo vemos que Él lo practicó Por lo tanto el ayuno No es un mandamiento No es un mandamiento Que Dios te dice Tienes que ayunar Pero cuando vemos a Jesús Ayunando Nuestra forma de aprender De Jesús De seguir sus pasos Es lógico Que si Él ayunó Nosotros también Ayunamos O sea que Los pasos que vemos en Jesús Es lo que nosotros Seguimos de Él Por eso nosotros oramos Porque Él oró Alguien dice amén a eso ¿Qué cosa? Que siendo Dios hombre Ayunó y oró Imagínense nosotros Que no somos dioses Necesitamos ayunar Necesitamos orar Necesitamos sacrificarnos Para con Dios ¿Qué Cristo hizo Que podemos aprender de Él? Aparte del ayuno Y de la oración Manifestó el reino de Dios Manifestó el reino de Dios Con señales Manifestó el reino de Dios Con prodigio Manifestó el reino de Dios Con palabras proféticas Que tuvieron cumplimiento Manifestó el reino de Dios Echando fuera demonios Hay gente que creen en Jesús Pero no creen En echar fuera demonios Y si queremos seguir Los pasos de Jesús Tenemos que aprender De sus manifestaciones Y aplicarlas A nuestra vida Creemos en un reino Que manifiesta El poder de Dios ¿Alguien dice amén conmigo? En otras palabras Manifestar Lo que hablamos Manifestar Lo que declaramos Manifestar Lo que decimos De hecho Jesucristo Es el primogénito De entre los muertos El primero Que resucitó En sí mismo Nadie Había hecho eso Todo lo contrario Él Había resucitado A Lázaro Pero alguien Que resucitase Por sí mismo Solamente Cristo Lo hizo En otras palabras Este evangelio No se basa En que Cristo Está en la cruz Del calvario Por eso Yo le dije A usted Claramente Que la cruz En realidad Estaba diseñada No para colgar A Jesús Sino para colgar Tus penas Tu tristeza Tu pecado Todo lo que te perseguía Quedó colgado En la cruz Nuestra victoria En realidad Está en su resurrección Porque es la primicia De resucitar De entre los muertos Y usted observa esto Frutas Vegetales Pan que representa La palabra de Dios ¿Alguien puede observar Este pan? ¿Sabe cómo Cómo diseñan Los panes En Jerusalén Allá Los judíos Muchos Lo diseñan Con grietas En otras palabras Y esas grietas Representan El cuerpo De Jesús Por eso Jesús dijo Yo soy el pan Que ha descendido Del cielo Y cada pan Que los judíos Cortaban Representaba Varias cosas Número uno Los latigazos Que a Jesús Le iban a dar Número dos De que si el pan Está sólido Y no tiene abertura Eso indicaba Que él no iba A resucitar Pero cada pan Que se abría Era porque La tumba Se iba a abrir ¿Alguien entiende Lo que estoy Hablando en esta hora? Por eso Cuando usted Observa a Jesús Cuando él resucita Que aquella mujer Lo va a tocar Le dice No me toque Porque no he subido Al padre Todavía Que él tenía Que hacer allí Tenía que reportar Algo Claro Porque él era El sumo sacerdote Él fue el cordero Él fue el lugar Del holocausto Él fue el sacrificio Él fue el tabernáculo Él lo fue todo Él fue la ofrenda misma Porque nadie Tenía la capacidad De hacer lo que él hizo Porque se necesitaba Un cordero Sin mancha Sin pensamiento negativo Si estar conectado En Facebook Versículo 24 7 Mirando cosas Que no edifican Se necesitaba A alguien Que pudiera decir Estoy puro Estoy limpio Sin rencor En mi corazón Sin raíces De amargura Alguien que estuviese Puro No solo por fuera Sino también Por dentro Y ese era El calificado Jesús De Nazaret A él El cielo Había mirado Para traerte Salvación Pero que significa Cuando aquella mujer Lo iba a tocar Es que conforme A los rudimentos Y a la cultura judía Se entendía Que cuando Un sumo sacerdote Iba a llevar Los primeros frutos No podía Ni siquiera Tocar mujer No podía Ni siquiera Que una mujer Lo tocara No podía Ni siquiera Saludar A alguien O lo que sea En su familia Tenía que ir Puro y limpio En otras palabras Lo que le estoy Expresando es Que los primeros frutos Que Jesús Iba a subir Al cielo ¿Quién era? Una uva Una manzana Una papaya No, no, no Plátano Guineo Banana No, no, no Los primeros frutos Fueron esos que Resucitaron Juntamente Con él Que de tiempo En tiempo Estaban muertos Pero él llevó Cautivo La cautividad Eso es lo que me Encanta de Jesús Que todo lo que Está en el suelo Lo levanta Todo lo que Está muerto Lo resucita Si tú te has sentido Muerto Prepárate para Experimentar la Resurrección De Cristo Si tú te has sentido Caído En el piso Prepárate Porque Cristo Te va a levantar Por lo tanto Quiero establecer Una palabra En base A la primicia ¿Qué es la primicia? La primicia Tiene que ver Con los primeros frutos La palabra en hebreo Bikurim Que significa Claramente Una promesa Que se aproxima Algo Que está seguro En otras palabras Cuando usted Da Su primicia Cuando usted Da Su diezmo Cuando usted Da Sus ofrendas Usted Está Asegurando Lo que ya viene A su vida Alguien lo entendió En otras palabras La Biblia dice Claramente Que Dios No se olvida De ninguna De nuestras Ofrendas Es decir Que todo lo que Tú has depositado En la iglesia En el ministerio Dios lo tiene Pendiente Y eso que está Por venir Ya está seguro En una siembra Que tú hiciste Para la obra Y honra Del Señor Dale ese aplauso Al Rey De Reyes Primicia Tiene que ver Con lo primero Significa Derramar O poner algo Delante De Dios Antes Que cualquier Otra cosa En otras palabras Lo primero Santifica Lo demás En otras palabras Cuando tú le das A Dios Primero Y no tiene que ser Dinero Tu esfuerzo Tu sacrificio El poner a Dios Primero Antes que cualquier Otra cosa El dedicarle tiempo A Dios Antes que cualquier Otra cosa En vez de tú decir Estoy ocupado Porque tienes que Ocuparte En otra cosa Debes decir Estoy ocupado Porque estoy orando Estoy ocupado Porque estoy leyendo La Biblia Estoy ocupado Porque estoy buscando De la presencia De Dios Darle a Dios El primer lugar En todo ¿Quieres asegurar Todo lo demás? Tienes que Entonces honrar Lo primero Es impresionante Que lo primero Vale Por mucho Lo primero Santifica Todo lo demás Y todo Lo que se aproxima Diga conmigo Primicia Algo muy Impactante Y quiero que usted Vaya conmigo A Éxodo Capítulo 13 Éxodo Capítulo 13 Éxodo Capítulo 13 Verso 11 Oiga lo que dice Y cuando Jehová Te haya metido En la tierra Del cananeo Como te ha jurado A ti Y a tus padres Y cuando te la Hubiera dado Dedicarás a Jehová Todo aquel Que abriere matriz Y así mismo Todo primer Nacido De tus animales Los machos Serán De Jehová En otras palabras Más todo primogénito De Asno Redimirás Con un cordero Y si no lo Redimieres Quebrarás Su service También Redimirás Al primogénito De tus hijos Lo que Dios Lo que Dios Lo que Dios está pidiendo Es lo primero En todo Quiero tu primogénito En todo Enciendo cosas Que tú tengas Que tú amas Que tú quieres Que tú le tienes En una estima alta Que tú Tú has clasificado Eso como con mucho valor Yo quiero que tú Me lo des A mí Primero Y si usted analiza El primer beso Que leímos El verso 11 Dice Todo vientre Que abriere Que matriz Porque eso es lo que hacen Las primicias Lo primero Abre el vientre A veces estamos estéril Y no intentemos Que una ofrenda Puede hacerle La diferencia Que un sacrificio Puede hacer la diferencia Que entregarle a Dios Lo primero Y lo mejor Puede hacer La diferencia Alguien dice Amén aquí Por lo tanto En este ciclo Que estamos cerrando Con estos 21 días De ayuno Que podemos entender Acerca del ayuno Como le dije Anteriormente El ayuno No es un mandamiento Pero está establecido En la vida De Cristo El ayuno Pues yo voy a ayunar Porque si a él Los ayunos Y las oraciones Le dieron resultado De seguro Que a mí también Me va a dar resultado Usted no puede Echar fuera demonios Ni puede pedir bendición Si usted no vive Una vida de ayuno Y de oración Están entendiendo Lo que estoy hablando Ahora Para que sirve El ayuno En que se basa El ayuno Daniel capítulo 9 Verso 3 dice Y volví mi rostro A Dios El Señor Buscándole En oración Y ruego En ayuno Silicio Y ceniza Y hay gente Que nada más ayunan No hacen Ni silicio Ni ceniza No quisiera Usted experimentar Lo que experimentaron Esos grandes hombres De Dios Que es silicio Silicio es dormir En el piso Dile al que está A tu lado Suelta la cama Vamos dile Dile Suelta la cama Pastor Pastor ¿Por qué Tengo que soltar La cama Porque la cama Te acomoda El piso Te incomoda Y como Como muchos Quieren vivir Un evangelio Un evangelio Tranquilo Un evangelio Pasivo Piensan Que Dios Es un Dios Como que Nada lo mueve No A Dios Lo mueve La gente Que se incomoda A Dios Lo mueve La gente Que busca Lo difícil Para Dios Hacer lo imposible Alguien dice Amén Aquí Por lo tanto Yo no sé usted Pero a mí Me criaron así De hecho Anoche mi esposa Me extrañó En la cama Dormí en el piso Que es cosa Que cuando usted Va al médico Y usted sufre De un dolor De espalda Lo primero Que el médico Le dice No usted tiene Que dormir En el piso Para que se le Enderece Esa columna O sea que Hay muchas cosas Dobladas en nuestra vida Que lo único Que le enderece Es el ayuno Están aquí Entonces el ayuno Tiene que ver Con una entrega A Dios Oiga lo que Daniel Dice Volví mi rostro Porque hay gente Que se ha olvidado De Dios La gente Solamente dice No yo me congrego En tal lugar Y solo con él Porque ahí Cantan muy lindo Porque ahí Alaban al Señor Y ya Y eso es lo que yo busco Y eso es lo que yo quiero Ajá Pues la gente Que carga propósito Piensa diferente La gente que carga propósito Dice cuando yo voy a la iglesia Yo voy a ser activado Yo voy a ser movido A otro nivel de gloria Cuando yo voy a la iglesia Yo no voy a calentar un asiento Yo voy a escalar A otra dimensión Y cuando salga De esa congregación Tengo que salir Buscando más de Dios Ayunando Orando Haciendo silicio Para ver la protección Divina de Dios Que tiene que ver El ayuno Con nuestra vida El ayuno Purifica Nuestra carne Y santifica Nuestro espíritu Se lo voy a repetir El ayuno Purifica Nuestra carne Pero santifica Nuestro espíritu Algo que escribo En mi segundo libro Que por cierto Le di un preámbulo Al principio Que se lo iba a soltar hoy Algo que aprendí Del ayuno Y hablo en mi segundo libro De guerra espiritual Guerra en los Aires Y tengo un subtítulo Que se llama El ayuno En otra dimensión Porque hay un nivel De ayuno Que no tiene que ver Con usted No comer Porque usted sabe La gente En esta vida Que pasan procesos Y que no comen Todo el día Eso no quiere decir Que están en ayuno Porque el ayuno Se hace con propósito El ayuno Siempre tiene que llevar Un propósito El ayuno Nunca se hace Por ayunar No El ayuno Tiene que traer Un propósito ¿Y cuál es el propósito? Número uno Se tiene que ayunar Por protección divina Y cobertura de los cielos Número dos Se tiene que ayunar Para que Dios Nos defienda En medio De la batalla Se tiene que ayunar Para que Dios Traiga las almas Para que el diablo Suelte las almas Se tiene que ayunar Para que haya Un rompimiento En nuestra congregación En nuestra vida espiritual Cuando tú ayunas Desaparece tu carne ¿Sabes lo que me dijo Una hermana recién llegado? Me dijo Pastor Pasé un proceso fuerte En estos días Una batalla fuerte Que me dio Como que si fuera Un flechazo De lejos Pero ¿sabes lo que me mantuvo De pie? Todo es tu ayuno Que yo he estado haciendo En otras palabras Estaba a punto De cometer Una mala decisión Pero cuando tú ayunas Tú sometes tu carne Lo entendieron Dos o tres Como dijo un predicador En una ocasión La carne Usted no la reprende La carne Tiene que crucificarla La carne No es que te reprende En el nombre de Jesús No La carne Tú tienes que someterla A la voluntad de Dios Que no es lo que ella diga Sino lo que el Espíritu Santo Diga en tu vida ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando? ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy hablando? Atrapé esto Con mucha atención Por lo tanto El ayuno Desaparece Tu carne Diga conmigo Desaparece Vamos dile 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 Desaparece En otras palabras El ayuno Provoca Que los sentimientos Sensibles Que los sentimientos De dudas Que los sentimientos Que tienen que ver Con acompañar La carne Desaparezca En otras palabras Cuando tú ayunas Tú le estás dando La oportunidad A tu espíritu Que sea el que decida Que sea el que observe Que sea el que tenga visión Que sea el que camine al frente Usted no ve que la carne Se devuelve Pero el espíritu dice Siempre estoy dispuesto Dispuesto a congregarme Dispuesto a buscar de Dios Dispuesto a diezmar Y ofrendar Dispuesto a hacer bien Y el amor con mis hermanos Dispuesto a evangelizar Dispuesto a adorar A Dios Alguien tiene que atrapar esto Porque esto es muy fuerte Que dice la Biblia Que los demonios Buscan un cuerpo Para que Para que Entonces Si tú desapareces Que cuerpo van a encontrar ellos Dos o tres Lo entendieron Nada más En otras palabras Cuando tú ayunas Tú estás Cerrándole la puerta A los demonios Cuando los demonios Saben de un hombre Y una mujer Que ayuna Ellos dicen Aquí no hay carne Para habitar Porque lo único Que ellos están buscando Es carne Más Dios busca Adoradores Que le adoren en la carne Que le adoren en el espíritu Que le adoren en el espíritu Y en verdad Alguien lo está entendiendo Vamos a decirle Que está a tu lado Desapareces Para que los demonios No te encuentren Vamos Desapareces Para que los demonios No te encuentren Quizá hay un demonio De miseria Que te está buscando Quizá hay un demonio De envidia Que te está buscando Quizá hay un demonio De orgullo Que te está buscando Quizá hay un demonio De chisme Y de crítica Que te está buscando Pero no te encuentras Porque tu carne Desapareció Cuando te fuiste En ayuno y oración Tu carne Desapareció Jesus Di conmigo Desaparece Es el problema tuyo Y el problema mío Que queremos enfrentar Los problemas Con nuestra propia decisión Y nuestra propia carne Están aquí Las tormentas Buscan gente Gente que están despierto No gente que están durmiendo Porque mientras los discípulos Estaban Ay no ahogamos No ahogamos Jesús Es hora de dormir Es hora de dormir Que me están criticando Mientras que ellos me critican Me voy a dar una pavita Mientras ellos hablan En contra de mi familia De mi matrimonio De mi ministerio Me voy a dar un sueñito Rico Porque la gente Que vive en el espíritu Se duerme En medio de la tormenta Alguien entiende Lo que estoy hablando Dile al que está a tu lado Desaparecete Eso es lo que hace el ayuno De hecho Cuando tu ayunas En otra dimensión Tu puedes comer Porque para muchos Oiga bien Para muchos El ayuno Es dejar de comer Y yo aprendí Un nivel de ayuno Que es Comiendo Pastor y cual es El nivel de ayuno Que hay gente Que no comen Pero son desobedientes Y hay otros Que aunque comen Se someten Y son obedientes Alaba a Dios Si puede en esta hora Y rica Que tal la uva No se preocupe Que le va a tocar Al final Por lo tanto Hay otro nivel De ayuno Que es la obediencia Y Dios lo demanda Y dice Más que sacrificio Quiero obediencia O sea Que la obediencia Vale más Que lo mucho sacrificio Que hacemos A ver si ayunamos Hermano El ayuno Tiene que desaparecer Tu carne No aparecerla Si ayunamos Y somos más rebeldes Más orgullosos Más prepotentes Hello Hi Por si acaso Entonces Dios quiere Obediencia De su pueblo Y obediencia Es hacer lo que Dios Demanda en su palabra Esa es la otra Dimensión de ayuno Que usted puede Ayunar Siendo obediente ¿Cómo así pastor? Si Porque si el ayuno Es no comer El ayuno es No ser desobediente O sea que De la única forma Que vencemos Al diablo Es haciendo Lo que el me dice A mi Que no haga Que el te dice A ti No vaya a la iglesia No te congregue más Que te dice No lea la Biblia Que te dice No ayune No ore Entonces lo que el me dice A mi que no haga Me está dando La clave de mi victoria Aprendamos a discernir Cuando el mismo enemigo Nos está revelando La clave de la victoria Cuando el me está Haciendo la guerra Oh pero y que pasó Que desde que Tu estaba normal Todo estaba tranquilo No había guerra No había batalla Desde que empezaste A diezmar Desde que empezaste A congregarte Desde que empezaste A hacer ayuno Y oración Se te levantó el diablo Por todas las esquinas Alaba a Dios si puedes En otras palabras Eso te está revelando a mi Que ese ayuno Esa oración Esa búsqueda Esa obediencia Le está haciendo efecto A las tinieblas El diablo no se levanta Contra aquellos Que son esclavos Se levanta Contra los que son Hijo de Dios Diga conmigo Soy hijo de Dios Diga conmigo Soy hijo de Dios Que es el ayuno Es una actitud Por el cual Mostramos arrepentimiento Sumisión Y dependencia total Jueces capítulo 20 Verso 26 Que dice Entonces subieron Todos los hijos De Israel Y todo el pueblo Y vinieron a la casa De Dios Y lloraron Y se sentaron allí En presencia de Jehová Y ayunaron Aquel día Hasta la noche Y ofrecieron Holocaustos Y ofrendas De paz Delante De Jehová Lo ves que la Biblia La Biblia habla más De ofrenda Que de otra cosa Hello Se pusieron serio Que cosa que Dios Demanda muchas veces La ofrenda 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 Dios dice Aquí no venga Con las manos vacías Tienes que venir Con algo en tus manos Alaba a Dios Si puede Porque si quieres Hacer pacto Con Dios Pacto Tiene que ver Con convenio Y un convenio Tú me das Y yo te doy Así trabaja Dios Con nuestras vidas Si no pregúntele A Abraham Que le dijo Dame al único Que tú tienes Para que tú veas Lo que te voy a dar Si me lo entregas En fe Entonces yo te voy a entregar Una descendencia En otras palabras Lo que Dios te va a dar No se compara A lo que tú le vas a dar Quizás tú le das poco Pero Dios te va a dar En abundancia Dios te va a dar Multiplicado Pero tienes que Creerle a Dios Baby Tienes que Creerle a Dios Tienes que Creerle a Dios En todo Entonces el pueblo Ayunó E hizo ofrenda ¿Cuál es el propósito Del ayuno? No hay un día Específico Para ayunar Lo que si se sabe Del propósito Del ayuno Es que Se efectúe En ocasiones De peligro Oiga bien Cuando hay peligro O para reforzar La moral O lo espiritual De nuestra vida Están entendiendo Para recibir Respuesta De los Hombres Aquellos que Hacen Alguna Manifestación En contra De lo de Dios O sea Que si hay Alguien Que se Levanta Contra Ti Lo que Tú tienes Que hacer Es Ayunar Están Aquí Mire Si alguien Se levantó Contra Ti A veces Tú no Tienes Ni que Llamar Al pastor Llame A Jehová Porque es Probable Que el pastor Quizás No te tome La llamada Quizás Está ocupado Quizás Está Tan Ocupado Que está Comiendo Camarones Al ajillo Y no puede Atender Llamada En ese Momento Pero el cielo Siempre está Abierto 24 7 Cuando tú Estés Pasando Por un Proceso Que un Hermano Se levantó Contigo Que te Están Acusando Que están Criticándote Usted Tiene Que Ayunar Para Jehová Y Dios Te va A librar Dios Te va A guardar Dios Te va A cuidar Algo Que yo Escribo En mi Segundo Libro Es Lo Siguiente Mucha Gente Dice Si el Diablo Se me Pone Al Frente Yo Lo Derribo Yo Soy Un Hombre De Propósito Tengo La Unción Del Espíritu Santo Y el Diablo Por Atrás Riendose Y Diciendo Mire a Este Queriendo Pelear Con Su Enemigo Cuando Todavía Con Vamos A Derribar Al Diablo Porque Al Diablo No Se derriba Uno Lo Derriba La Iglesia Alaba Dios Si Puede La Biblia No Dice Que la Puerta Del Infierno No Prevalecerá Contra El Pastor Contra El Apóstol Contra El Evangelista Contra El Misionero Contra El Adorador Contra Levita Dice Contra La Iglesia De Jesucristo Si Tú Te Consideras Pues Te Consideras Más Que Vencedor Más Que Vencedor En Cristo Jesús Si Usted Se Considera Parte De La Iglesia Diga Un Fuerte Amén En Esta hora Aleluya Número Tres Como Le dije Anteriormente No Es Obligatorio En Ningún Pasaje Del Antiguo Testamento Nuevo Nos Lo Da Como Mandamiento No Es Un Mandamiento Pero Es Una Obligación Porque Lo Aprendemos En Jesús Jesús Ayunaba Hermano 40 Días En Ayuno Y Oración Que Diablo Enfrenta Jesús Con Todo Su Ayuno Sabe Que Significa Eso Que Para Usted Vencer Al Diablo Eso No Dice Que Dos Días De Ayuno Dice Tres Días Hello Hay 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 Pasar De Los Siete Hay que Pasar De Los Siete En Adelante Yo me acuerdo Que Cuando Yo hice Siete Hermano Que Yo salí De Ahí Yo veía Amarillo Yo pensé Que De Día Estaba Oscuro Porque Veía Amarillo Como una vez Cuando Le Conté Que Me Tiré De Un Monte Alto Y Dios Me Dijo Tírate No Vaya Usted A hacerlo Por Un Monte De Eso En Su Casa Me Dijo Tírate Y Cuando Caí Veía Todo Doble La Luna Doble Las Estrella Doble Los Árboles Doble Y Dios Me Dijo Así Te Voy A Bendecir Doble Alaba Dios Si Puedes Lo que Te Estoy Expresando Es Lo Siguiente Hay Que Sacrificarnos Mis Amados No No Podemos Celebrar Un Evangelio En Clenque No Podemos Celebrar Un Evangelio Chichiguachi Como Dicen En Mi País No Podemos Celebrar Un Evangelio De Eso Kukiká No Hay Que Celebrar Un Evangelio En Serio Un Evangelio De Poder Un Evangelio De Gloria Un Evangelio De Manifestación Un Evangelio Que El Que Busca Dios Lo Encuentra El Que Busca Dios Lo Encuentra Mis Amados Yo No Si Usted Pero Yo Cuando Ayuno Siento Una Candela Terrible En Mi Cuerpo Siento Una Clase De Unción Que Si El Diablo Me Me Pega Se Se Frisa Ahí Mismo Se Pedazo Porque El Ayuno Te Activa Para Tu Verte En Fuego En El Mundo Espiritual Que Dice La Biblia Que A su Sangre Lo Hizo Espíritu Pero A su Ministro Como Lo Hizo Llamas De Fuego Así Que Si Te Estás Apagando Es Porque No Estás Ayunando Buena Lírica Esa Si Te Estás Apagando Es Porque No Estás Ayunando Tenemos Que Encendernos En El Espíritu Pero Con El Ayuno Con La Oración Mi Amado Cuando Usted Ayuna Usted Se Prende En El Espíritu No Usted No Tiene Lenguaje Para Lo Negativo Usted No Tiene Lenguaje Para Lo Que No Se Puede No El Que Siempre Tenga Ayuno En Oración Dice Que Lo Que Está Pensando Contra Quien El Diablo Se Levantó A Quien Que Hay Que Dar En El Espíritu Siempre Está Activo Cuando Hay Que Hacer Guerra Espiritual En Que Hay Que Unirse En La Iglesia Que Se Necesita El Que Tenga Ayuno Siempre Está Dispuesto Den Un Aplauso Al Rey De Rey Y Señor De Señor El Ayuno El Ayuno Te Lleva A Vivir Conforme Con Dios Atrape Esto Que Venció Jesús En El Desierto Número Uno El Placer Número Dos El Poder Y Número Tres La Fama Hello Esa Tres Cosas Enfrentó Jesús Y La Venció Pero A Través De Que Del Ayuno El Ayuno Hermano El Ayuno Es Apartarte Para Dios El Ayuno Puede Ser Público Pero El Ayuno Más Poderoso Es Aquel Que Se Hace En Secreto Porque Si Tú Quieres Que Dios Te Recompense En Público Pues Búscalo En Secreto Hay Un Nivel De Ayuno Porque Hay Varios Niveles De Ayuno Hay Ayuno Que Son Congregacional Toda La Iglesia Que Se Anuncia Hay Ayuno Que Son Entre Líderes Ministros Gente Que Tienen El Liderazgo En La Iglesia Aquellos Que Son Servidores Aquellos Que Son Partes Del Equipo De Que Estén Caminando Esa Visión Pero Hay Otro Tipo De Ayuno Que Es Un Ayuno Privado Que Es Un Ayuno Secreto Que Muchas Veces Ni La Esposa Tiene Que Saber Que Estás En Ayuno Usted No Se Ha Fijado Que Usted No Está Ayunando Y A veces Una Batalla Para Comprar Un Machique Y Desde Que Usted Dice Adiós Dios Mío Voy A Ayunar Este Fin De Semana Todo El Mundo Te Está Invitando Para Retorante Y Te Dime Cuando Quiere Que Vayamos A Comernos Unas Enchiladas Dime Cuando Que Tú Quiere Que Vayamos A Comernos Algo Por Ahí Una Baleada Alaba Dios Si Puede En Esta Hora Cuando Cuando En Mi Pa Dicen Pica Pollo Alaba Dios Si Puede Dime Cuando Siempre Que Tú Ten Ayuno Te Hablan De Comida Claro Porque Lo Contrario Que Se Manifiesta En Otra Palabra Cuando Tú Dices Una Palabra Tú Siempre Vas A Tener Guerra Esa Palabra Que Tú Estás Declarando Cuando Tú Dices Voy A Buscar De Dios Es Cuando El Diablo Se Te Levanta Para Que Tú No Lo Haga Lo Mismo Sucedió Con Jesús Que Fue Lo Que Pasó Con Jesús El Cielo Dijo Este Es Mi Hijo Amado Y Que El Diablo Dijo Inmediatamente Lo Si Es Verdad Tú Quieres Saber Si Es Verdad La Prueba Te Lo Está Diciendo La Dificultad Te Lo Está Diciendo Te Quieres Meter Con Dios Y Se Te Está Levantando El Diablo Es Que Viene Activación De Parte De Dios Sobre Tu Vida Muchachos Y Tú Tienes Que Entenderlo De Parte De Dios Yo No Estoy Hablando A Ciega Aquí Hay Gente Que Están Siendo Procesados Y Han Sido Procesados Pero Ellos También Entienden Que En Ese Plan Ha Estado Dios Metido Con ellos Dios Está Ahí Pero Hay Que Sacrificarse El Ayuno Me Pone Más Templado En El Hogar Alaba Acá Precioso Yo Sé Que Usted Tiene Mi Muñeca Ahí Tengo Dos Muñecas Una Pequeña Y Una Grande Mire 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 Lo Que Sucede Cuando Uno Está En Ayuno Mire Tráela Contigo Mire Mire Lo Que Sucede Cuando Uno Está En Ayuno Mire 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 Los Matrimonios Que Están Aquí Atrapen Esto Los Matrimonios Atrapen Esto Por Favor Mire Mire Lo Que Sucede Cuando Cuando Uno Está En Ayuno Cuando Tú Estén Ayuno Quizá El Enemigo Se Quiere Levantar En El Hogar Porque Hay Discusiones Que No Tienen Que Ver Nada Con El Pecado Pero Hay Iras Que Te Pueden Llevar A Cometer El Pecado La Biblia Dice Airaos Pero No Pequéis En Otra Palabra Hay Un Nivel De Ira Que Acuérdate Que Tú Siempre Estás Diciendo Lo Mismo Mi Amor Pero Recuérdate Que Yo Soy El Padre De La Casa Yo Soy La Cabeza De La Si Mi Amor Pero Acuérdate Que Yo Soy El Cuello Y La Cabeza No Se puede Mover Sin El Cuello Y Entra Una Guerra Y Entra Una Batalla No Que Yo Soy El Sacerdote Del Ok Pero Tú Yo Somos Uno Es Decir Que Yo También Soy Sacerdotisa Y Entra Una Guerra Y Una Batalla Y El Diablo Como Que Se Quiere Meter En El Medio Entonces Cuando Tú Ayunas Cuando Tú Te Sacrificas En vez De Darle Una bofetada A tu esposa Le Da Una manzana Alguien Entendió Lo Que Estoy Hablando En Vez De Tu Darle Una bofetada Le Das Están Entendiendo En Esta Hora Cuando Tú Esté En Ayuno Tu Carne Se Sacrifica Y Ese León Que Hay En Ti Se Convierte En Cordero No Permita Que El Diablo Se Vete En Tu Casa Mantén La Humildad Mantén La Mansedumbre Para Que Tengas Victoria Gracias Se La Puede Comer Pastor Alguien Está Entendiendo Esto Cuando Un Hermano De En Vez De Usted Darle Una Bofetada Dios Te Bendiga Cielo Te Amo En El Amor De Jesús Claro Pero Cuando Estamos Fuera De 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 La Cobertura Del Ayuno Ahí No Vamos Como A los Oscar De La Olla Y Tito Trinidad Y Somos Tan Bravos Para Enfrentar Al Hermanito Pero Tan Débiles Para Enfrentar Al Diablo A Los Demonios Diga Conmigo Sigue Predicando Pastor Es Que Aunque Usted No Le Gute Yo Voy A Seguir Predicando Cuantos Tipos De Ayuno Hay Entre Ellos Hay Hay Más De Seis Pero Entre Los Principales Este El Ayuno De Estel Que Es El Décimo Día Del Mes Adar Este El Ayuno Del Primogénito Cuando Tú Le Entregas Dios Lo Primero El Ayuno Para La Fiesta De Los Tabernáculos El Ayuno Que Realiza El Novio En El Día De Matrimonio El Ayuno De La Pascua Judía Que Conmemora El Éxodo Judío Y Está El Ayuno Llamado Luna Nueva Que Es El Rosh Kodesh Que Hay Varios Tipos De Ayunos Pero Todos Tienen Que Ver Con El Sacrificio Todos Los Tipos De Ayunos Tienen Que Ver Con Sacrificio Pregúnteme ¿Qué Es El Sacrificio Lo Que A Ti No Te Gusta Que A Dios Le Gusta Eso Es Sacrificio Ponte Analizar Cada Vez Que Dios Te Pide Algo Y Tú Como Que Te Estruja Y Como Que Te Estriegue Dice Porque A mí Eso Tiene Que Ver Con Sacrificio Todo Lo Que A Ti Te Duele Que Dios Te Está Pidiendo Eso Tiene Que Ver Con Sacrificio Pero Si Lo Da Vas A Ver La Multiplicación De Dios Si Lo Da Vas A Ver La Protección Divina De Parte De Dios Dale un Aplauso al Señor La Biblia dice Que Hay Géneros Que No Salen Si No Es Con Ayuno Y Oración Hay Demonios Que No Salen Oye Como Dice Género ¿Sabes Que Tiene Que Tiene Ver El Género Con Lo Que Está Incrutado En Tu Carne Ojo Con Esto Esto Lo Desarrollo En Mi Segundo Libro De Guerra Espiritual Ojo Con Esto Hay Géneros Que No Salen Si No Con Que Quiere Decir Que Hay Demonios Que Sin Usted Ayunar Usted Lo Puede Reprender Pero Hay Otros Que Necesitas Ayunar Y Orar El Problema Es Que Lo Que Estamos Enfrentando En Este Tiempo Hay Que Ayunar Obligado Porque Con Lo Que Estamos Enfrentando En Este Tiempo Son Muy Fuertes Y Necesitamos Ayunar Y Orar Entonces ¿Cómo Es Eso Que Los Disípulos Van Echan Fuera Los Demonios Y No Ayunaron Ni Si Quiero Oraron Simplemente Jesús Le dijo Vayan Le dio La Orden Es Cierto Porque Hay Demonios Que Solamente Con Tú Decirle Te Reprenden El Nombre De Jesús Ellos Se Van Y Le Voy A Dar Una Receta Y Un Adelantito Del Segundo Libro Ya Lo Estoy Soltando Casi Todo Pero Ahí Va Atrape Esto Mucha Gente Echa Quiere Echar Fuera Un Demonio Mencionando La Sangre De Jesús Y Eso Fuera Demonio La Sangre Es Para Que No Entren Alguien Lo Tuvo Que Entender El Profeta El Profeta Rugió Ahí En Otras Palabras Cuando Tú Quieres Echar Fuera Un Demonio Tú Tienes Que Decirle Te Echo Fuera En El Nombre De Jesús Pero Nunca Le Vas Echar Fuera En La Sangre Ni Siquiera Diciendo La Sangre De Jesús Te Va Fuera No Cuando Tú Estás Lavado Con La Sangre Los Demonios No Pueden Operar En Tu Vida Cuando Tú Activa La Sangre Alguien Tiene Que Celebrar Esta Palabra Conmigo En Esta Hora Si No Quizá Usted Me Está Diciendo Dame Biblia Pastor Pues Pregúntale Al Pueblo De Israel Que Dice La Biblia Que Agarró De Los Primogénitos Los Corderos Lo Sacrificó Y Untó El Intel De La Puerta Y Cuando La Muerte Miraba Y Decía Pero Vean Acá Aquí Ya Hay Muerte Yo No Tengo Necesidad De Entrar Ahí Lo Que Yo No Sabía Es Que Esa Sangre Era Para Que El Ángel De La Muerte No Entrara Pero El Nombre De Jesús Es Para Echar Fuera Los Demonios La Sangre Para Que No Entren Y Yo Declaro Que Aquí En Puachor La Sangre De Jesús Se Activa Y No Hay Demonios Que Entren No Hay Demonios Que Entren No Hay Demonios Que Entren Diga Conmigo La Sangre Está Activa En Mis Hijos La Sangre Está Activa En Mi Familia La Sangre Que Se Ponga De Pied Adore A Dios La Sangre Está Activa En Mi Casa La Sangre Está Activa En Mi Generación El Diablo No Podrá Entrar Los Demonios No Podrán Entrar Porque La Sangre Está Activa Jesus Diga Conmigo La Sangre Está Activa Puede Sentarse Me Está Dando Ánimo Para Seguir Predicando Ponga Ponga